¡Santo Dios! ¿Pero qué pintas? ¿De dónde venís así? ¿Habéis vuelto a ir de compras a Cáritas? No, es que me lo pasé también el viernes en los Premios 40 rodeada de cantantes que hemos decidido, la Pili y yo, rescatar nuestra carrera musical. ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, 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 sí! Pero qué carrera, criaturas, si las únicas carreras que tenéis vosotras son las de las medias, por no hablar de cómo vais vestidas. Bueno, vamos así porque hacemos versiones de los 80, como los de la década prodigiosa, pero sin talento. Pero si los de la década prodigiosa no tenían talento. Pues eso, el caso, Patricia, es que para que el grupo esté completo necesitamos que entre nuestro tercer componente. Es que sin él no somos nadie, ¿sabes? ¿Quién es? ¿Vuestro camello? Pues no, es nuestra tercera voz, canta como los ángeles y bebe como el demonio, pero es que sin él no es lo mismo. Así que, ¡un fuerte aplauso para él! ¡No me toques! ¡Más eres del amor hermoso! ¿Robert Tabernas es vuestra tercera voz? Sí, ¿sabes qué pasa? Que Hortensia no quería poner sombreras. Y aquí el Tabernas, pues se deja hacer de todo. ¿Qué pasa, Rubia? ¿Quieres que te haga un solo de trompeta? No, gracias, Tabernas. Por favor, siéntate. Siéntate, Ana. Me sentaría, pero es que no me da el pantalón para... Ah, ya. Es que va tan ceñido que no puede sentarse. A ver, Tabernas, mejor quédate ahí, ¿vale? Porque vamos a estrenar nuestro primer single. Un homenaje a la moda de los 80 con voz en directo, ¿eh? Para vosotros. Desgraciadamente. Venga, va. Pues... ¿Preparados, Tabernas? ¿El Tabernas va a cantar? ¿Tropilada? Sí, sin micro, ¿eh? Aquí, a capela. Venga, tira, música. ¡Venga, tira, música! Comando, no gusta ir a un plan comando. Y mientras Miki mirando, no para de badear. Entiendo que se metan con su atuendo. Pero yo me veo estupendo. Aunque parezca un mamú. Llevo el paquete muy apretado. Y los huevillos así, cada dos. No puedo respirar. ¡Uuuh! 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 ¡Tenéis menos futuro que Chihuac anunciandome días! ¡Suscríbete!